Buenas noches hermano, buenas noches, que tal, una bendición, como siempre, llegar en la noche a tu corazón o a través de la palabra de Dios, si, palabra que cambia la vida, palabra que está cambiando una familia, está cambiando todo tu ser, tu forma de pensar, odrémosle al Señor cada día, cada instante, cada momento, encontraremos más bendiciones, cada vez que lo busque, está cerca de una bendición para tu vida, no juzgues, no juzgues, sobre eso quiero hablar, no juzgues, si, días como hoy, son los que me canso de ver y leer, a tanta gente perfecta, y digo perfecta porque hoy en día abundan personas que lo saben todo, que son muy buenos para todo, que siempre tienen la opinión perfecta, que siempre saben como se tienen que hacer las cosas, abundan esa gente, que siempre encuentran un error en los demás, y que sobre todo son dueños de la verdad absoluta, es muy triste, pero nosotros los cristianos a veces podemos llegar a ser las personas más despreciables del momento, porque decimos saberlo todo, porque decimos amar a Dios cuando ni siquiera somos capaces de amar al que está al frente de nosotros, porque simplemente no hace lo que nosotros quisiéramos que hiciera, o porque simplemente no apoya lo que nosotros decimos. Se nos hace tan fácil criticar, tan fácil inopreciar, tan fácil destruir, pero sobre todo pisotear aquel que se tropieza, pero se nos hace imposible extender una mano sin prejuicio alguno, y aún más imposible tratar de levantar y restaurar aquel que fue despreciado por toda una comunidad. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué somos tan crueles? ¿Con nosotros mismos? ¿Con tu hermano? ¿Acaso no jugamos para el mismo equipo? ¿Acaso no tenemos todos un mismo objetivo? ¿No somos hijos de un mismo padre? ¿No estaremos juntos por toda una eternidad? ¿Y por qué lo juzgamos? ¿Por qué lo criticamos? ¿Por qué lo comemos? A veces queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios, y menos mal que no somos Dios, porque si lo fuéramos ya hubiéramos enviado a muchos al puro infierno, y es que somos tan profesionales para juzgar y decretar un juicio, pero somos tan lentos para verificar si lo que vemos o pensamos es lo que realmente está sucediendo. Cuando te delegó Dios para juzgar a tu hermano, dime, ¿cuándo te delegó Dios para juzgar a tu hermano? ¿En qué momento te otorgó el privilegio de enjuiciar a la persona con la que compartes ideas o una visión? Si vemos que alguien tropieza o cae, somos los primeros en desaparecer de su círculo, somos los primeros en apartarnos de los santos, somos los primeros en olvidarnos que un día también nosotros necesitábamos de una mano extendida que nos ayudara a restaurarnos. Si alguien que era usado por Dios y que admirábamos humanamente hablando, comete un error, pareciera que todo lo que anteriormente hizo no valió la pena para nadie ahora, se ha convertido en un derrotado y un pecador impedernido, como que nosotros fuéramos tan perfectos y nunca falláramos. A veces lo que nos falta es sinceridad y humildad, para reconocer que nosotros a veces estamos hasta peor que algunos o quienes juzgamos. A veces nos sobra valor para juzgar y criticar, pero no somos lo suficientemente hombres, hablando en sentido espiritual, entre comillas. O para reconocer que también tenemos muchas áreas en nuestra vida de las cuales no nos orgullocemos y que de salir a luz nos avergonzaríamos de lo que somos. Si Jesús viniera entre nosotros en este tiempo, ¿sabes por qué admiro a Jesús? Lo admiro porque se hizo hombre viviendo entre nosotros, conociendo nuestro estado de primera mano y decidiendo morir por mí y por ti. Pero también lo admiro porque nunca tuvo una palabra de juicio para los débiles, para los fracasados, para los que les hacía difícil acercarse a Él. Jesús no juzgaba, Él perdonaba, Jesús no menospreciaba, Él les daba valor. A los únicos que Jesús critica era a los que se creían tan buenos, a esos fariseos y escribas, a esos doctores de la ley que creían que eran superiores a todos por su vana religiosidad. Y a esos se les era más fácil ponerles carga a los hombres y no llevarlas a ellos mismos. Esos mismos aparentaban lo que en realidad no vivían, esos que querían saber todo, pero que en realidad no sabían nada. Esos que tenían un manual de santidad muy diferente al que Jesús vino a enseñar. Esos que se les hacía más fácil cerrar las puertas del perdón que perdonar. Esos que se les hacía más fácil menospreciar que aceptar. Esos excluían en lugar de incluir. A veces parecemos tanto a los fariseos que si Jesús viviera entre nosotros en estos tiempos no gritaría sepulcro blanqueado. Yo me pregunto si Jesús viviera entre nosotros, seríamos capaces de juzgar y criticar como lo solemos hacer. Si Jesús estuviera frente a nosotros, no sería fácil piozotear al caído en lugar de levantarlo. Si Jesús estuviera viéndonos frente a frente, seríamos capaces de poner tantas normas humanas, olvidándonos de su gracia y misericordia. Si Jesús estuviera frente a nosotros, seríamos las ovejitas más mansas que existieran. Pero como físicamente no lo vemos, en lugar de ser ovejitas muchas veces, nos convertimos en lobos que devoran a sus propias ovejas. Disculpenme, pero no me puedo imaginar a Jesús criticando, menospreciando, dando la espalda a los que tropiezan. No puedo imaginármelo pisoteando la mano del caído. No puedo imaginármelo echando a la gente de la iglesia, como sucede en algunas congregaciones entre comillas. No puedo imaginármelo poniendo carga a las personas que son difíciles de sobrellevar. No, lo siento, no puedo tener una imagen de Jesús diferente de lo que la Biblia nos enseña. Personalmente, no estoy de acuerdo a permitir cualquier cosa en las personas, pero no se puede obligar a las personas a no hacerlo. Ese no es trabajo nuestro, ese es trabajo de Dios en la vida de cada uno. De hecho, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Jesús lo dijo de esta manera, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadiduras. Esta es la clave. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Muchos oramos para que Dios nos haga, que nos parezcamos a Jesús. De hecho, el anhelo de muchos de nosotros es ser iguales a Jesús. Pero no seremos igual a Él mientras nos sintamos compasión por tu hermano, por la gente que te rodea. No seremos igual a Él mientras sigamos apedreando gente en lugar de abrazarla y decirle perdón o de perdonarla. No seremos igual a Él mientras menospreciemos a los débiles y nos sintamos orgullosos de lo bueno. Cuando alguien se atreve a juzgar es porque se supone que tiene la suficiente autoridad moral y espiritual para hacerlo. Sin embargo, Jesús dijo, ahí en Mateo 7, 3, 5, dijo, Porque te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basura que está en el ojo del otro. Eso lo puedes ver en Mateo 7, 3, 5. ¿Sabes? Yo sé de lo que te hablo porque yo mismo hace unos años fui muy duro. Me creí que casi era perfecto. Jugaba tan fácil, al débil llegué a menospreciar a los que no eran tan fuertes como que yo, entre comillas, en mi gran ignorancia. Era a veces muy cruel. El que tropezaba o caía era un joven que tenía ideas equivocadas del amor de Dios. Y ahora me arrepiento de cómo llegué a ser ahora que soy adulto y madurado espiritualmente por la gran escuela que he pasado en lo espiritual. Un poco más me doy cuenta de lo que es realmente el amor de Dios. Su misericordia, su gracia, la forma como cada día nos regala una oportunidad más para hacer las cosas mejor. Me doy cuenta que la gente en lugar de rechazo quiere una mano extendida. Me doy cuenta que es más fácil enseñarle a las personas del amor de Dios. Porque estando enamorados de Dios, nuestra vida tiene un cambio sobrenatural. Esa sobrenaturalidad, esa pasión que tengo por el Señor es la que te transmito a ti cada día a tu corazón. No tratemos de hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Él es el único que puede juzgar y cuando lo hace, su juicio es perfecto. No critiquemos, no menospreciemos, no lo creamos tan perfecto porque en realidad no lo somos. No pensemos que todos tienen que ser como nosotros porque cada uno tiene una relación personal con Dios. Amén. No creamos que somos mejores que alguien porque en realidad no somos mejores que nadie. Vivamos cada día agradecidos porque Dios nos dio la oportunidad de ser hijos. Si vemos a alguien que tropieza, extendámosle la mano, hijos. Si alguien cae, levantémoslo. Si alguien es débil, fortalecámoslo. ¿Qué hago contigo todos los días? Te levanto, te fortalezco, te doy palabras, te doy oro por ti. Eso hay que hacer. Si alguien falla, corrijámoslo con amor. Mostrémosle lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese amor tan puro con el que nos llamó, nos aceptó, nos perdonó y nos está restaurando. Eso hago contigo a través de Dios, lo que Dios me ha enviado a hacer a tu vida. Deja de criticar, deja de menospreciar, deja de creerte el más bueno de los buenos porque no hay ninguno. Bueno, es solo Dios. Jesús mismo hace esta invitación. No se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Lo puede ver en Mateo 7, 1, 2. Cuando nosotros, en lugar de juzgar, nos dedicamos a amar, a comprender, pero sobre todo ayudar. Nuestra vida cristiana se vuelve diferente. Un gozo real inunda nuestra vida. Toda amargura, enojo, resentimiento y todo resentimiento que nos lleva a juzgar desaparece. Porque el amor de Dios estará inundando nuestra vida. Y es allí, y nada más allí, cuando vamos a comenzar a disfrutar de lo que realmente es la vida en Cristo. Una vida de amor verdadero hacia Dios y hacia nuestro prójimo. En esta noche te digo, no juzgues más. Mejor ama a tu prójimo. Ama a tu hermano. Gracias. 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 Gracias.